Saludos y sed bienvenidos a mi canal Hoy partida con Blitzkram Blitzkram, Blitzkram, Blitzkram El robot amigable, feliz Y que no tiene en sus manos ningún tipo de gran poder Que conlleva una gran responsabilidad El gancho El gancho El gancho Ya sabéis de Toy Story Bueno, vamos al tajo Va a ser una partida complicada Tiene pinta de que va a ser una partida De esas complicadillas Vamos a ver si le podemos tocar un poco ¡Ey! Mira lo que hemos encontrado ¡Anda, mira! Empieza con la E ¿Por qué estoy paralizado? ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¡Leñes! Mira que tenía Sitios para ¿No? Siaco Blue Vale, empieza en el Blue Siaco Start Blue Empieza en el azul Si hubiera sido Top Blitzkram, hubiera tocado las narices Pero... No lo soy Por lo que es lo que hay ¡Ah! ¡Ah! Pues... Pensaba que era jungla Y... Este señor iba a ser el Top Blitzkram Vamos, es lo normal Tiene un equipo P Pero... ¡Anda, mira! Ya le he hecho sus líos Ya le he hecho de las suyas Ya lo que tengo ¡Toma! ¡Toma! ¡Jeje! Y movido por tal ausencia de... De rencor O contestación A mi ataque violento Voy a seguir realizando dichos ganchos de acero ¡Los ganchos de acero! Bueno A por ellos, a por ellos, a por ellos Vais a sentir En vuestras carnes Todo el poder del Blitzkram Cuando me despierte En ese orden Eh... Sí Cuando me despierte Antes no Después Bueno Equipo, equipo, equipo Tenemos a D Tenemos a P Quizás más hacia el AD Pero bueno Se me permitirá hacer a mi más daño Por lo que Oh yeah ¡Ay! Me ha pinchado Con una... Cosa muy rara La cual no... Eviete, vete Eh... ¿Qué coño era? No sé Te pillé Te pillé Porque tengo muy mala fe Te pillado Te cogí Pin, pin Ay, que me relaja un poquillo Takata ¡Hala! Tenéis que reconocer Que esto de Atrapar a la Tristana Se me está dando bien, eh Que bajo torre Y a 3 No quiero pillarle No quiero pillarle Porque atrapar a 3 Es estar a melee Para que me lance El despellejar Y normalmente Me lo suele lanzar Antes de que yo utilice El puño Normalmente Eh... No es una buena idea Agrapar a 3 Cuando va fatal Y no tiene nada En el mid game Sí Pero ahora en fase de líneas Eh... Hay mejores objetivos Y aún no tengo Ninguna skin de Blitz Yo quiero tener Una skin de Blitz Quiero tener La skin de Blitz Que es de los talleres De Piltover Que es Super simpa Es lo que hay La primera muerte Ha caído en manos Del ciego Es que Él no las ve Él las huele Ay, que chiste más malo Que chiste más malo Erry Lo siento mucho En fin Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos teniendo ahora mismo Un pacifismo Que debido principalmente Al hecho de que No quiero grapar a 3 No se está exponiendo Para nada Exponte Exponte Tus pecados A mi poderosa mano De poder Pero claro Hay que tener Es que bajo torre no Bajo torre Lo veo muy arriesgado No, no, no Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Bo Toma 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 Pfff Si Rappé bien Te salve el pellejo Pero si te mueres tú Y vamos bien Pero habías jugado tú Muy mal Hombre Yo pensaba que Ibas a tantear un poquito Que ibas a Bueno, venga Me la juego un poco Porque me voy a ver Caer los últimos En el gun plan Había muchas opciones Ahí Sinceramente Pero bueno No llegó La ayuda del cielo Como se dice vulgarmente Si no llega la ayuda del cielo Pues qué quiere que os diga Habría que apoyárselas Como en lo que haya Uff Empezamos mal No me gusta Que tenga dos kills El carry No me suele gustar No es algo que me Y no me gustan Los AD carry Que pudiendo hacer Un denis Se ponen a pusear No me convence Y con este Creo que habré jugado Ya unas cuantas de veces A lo largo De toda mi historia En el lore No sé Es que me suena su nombre Y no me gustan Los tildeos Ay Malditos tilde Aún así Reconozco que Disparar Disparar rápido Muy rápido Eso positivo ser Matan Demonios El asunto No va bien Epa Esto es para mí No creo que haya nadie Para Vale Me voy Perfecto Dale 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 Todo lo que pueda Quería darle Hay un truco Hay un truco Que te puede salir Y que en esta ocasión No me ha salido Cosas que pasan Que consiste Que cuando Alguien está volando Con la linterna De 3 De 3 Aplicarle una interrupción Rápida Por ejemplo El puñetazo de Blitzkran Por eso he esperado Que utilizara La linterna Para intentar Darle ahí Justo el punch Y cuando ella La cogiera Hacer que se quedara Quieta Ese era el plan Y acabar vendiéndola No ha salido No siempre salen las cosas Pero esa era la idea Ese era el plan Bueno En farm vamos muy bien Me gusta eso Y en la esquina Estamos recuperando Por lo que Perfecto Aunque esto fuese Un poco rápido ¿No? ¿Habrás tiras de pociones? No vale Tiras de pociones Oh Oh Bueno No me gusta 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 Está dando caña No lo vamos a negar No me ha gustado Eso Pero le está dando caña Recógeme Un poquito antes Tiene mecánicas muy Aburrantes Apabullantes Sinceramente Pero En un juego en equipo No destaca mucho No voy a flashear Parece una locura Me quedo aquí Recojo la experiencia Solapadamente Y si ahora se vaquea Salgo Y me llevo Por lo súbito Me gusta Tener en mi equipo Jugadores con buen Juego de equipo Que tener jugadores Más enfocados En la skill Me gusta más a mi Personalmente Por el hecho de que Cuando yo Tengo grandes jugadas Me gusta Tener seguimiento Me gusta Siempre que alguien Este como Acompañándome Y los que tienen Tanta skill Y pero tan pésimos Juegos de equipo Tan poca team work Normalmente Tienden a Ocasionar problemas En ese género Por ejemplo Ahora mismo Que está haciendo Demasiado roaming El señor 3 Al menos para mi gusto Pero bueno Nos las podemos apañar No es El fin del mundo No es finisterra Aún podemos Darle cañón Epa Uh Patabum Bien hecho Gran juego Me ha gustado mucho Otro jugada ley No entiendo mucho Sinceramente Lo que me están diciendo Y Prefiero no entenderlo Sinceramente Si algo no No lo entiendes En el chat Creo que lo mejor Es seguir sin entenderlo Realmente Porque Quieren decir Que están diciendo Algo Que no tendrían Que estar diciendo Y por lo tanto Están Haciéndolo mal Pero bueno Yo me las apaño Hago con lo que puedo Wop Yo estoy full ¿Para qué me voy a vaquear? Tendré por aquí Dando vueltas Voy a ver Voy a ver Si troleo un poco El rojo El rojo Espérate Me voy Me voy Me voy No me gusta No me siento Muy seguro Este de aquí Pero claro Hola Yo me largo Yo me largo Corro 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 No voy a morir Gracias por intentarlo Pero voy a morir Estaba el jungle El enemigo No podía No voy a mutearlos Los voy a mutear Porque no me gusta Lo que están diciendo Tendría que haberlos muteado antes No me está gustando nada La educación es muy importante En la vida Para ir a todos los sitios Luego está la gente Que cuando eres educado Intenta abusar de tu educación Que eso es peor Es horrible Vamos Es peor que no tener ninguna Pero sinceramente Tened educación O sea Sabéis a los sitios Que podáis Llevaros bien Con todo el mundo Que podáis Convuelcir una manera Tener Una serie de conocimientos Adquiridos Para poder hablar Y comunicarte Con la gente Y convivir en paz Y no ser Un Conicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicconicche Bueno Ay Tienen demasiadas Que hostia Me he metido en un jaleo muy gordo No Voy a morir Me he metido en un jaleo muy gordo No esperaba que estuvieran todos No esperaba que estuvieran todos En esta ocasión En la de aquí Ya habéis visto que me he echado hace atrás Pero no No esperaba No esperaba Pensaba que no Que estaba un poco más cubierto Bueno Pues Voy 1-3-1 7-7 Mi equipo está Fedeando Pero parece que tiene muchísima skill Y bueno Al final imagino que esa skill El late Pues será Muy beneficiosa Lo mata Lo mata Lo mata lo mismo de una Q Ese era Bueno Por llevarme el oro Les he hablado del chaco Pero del eco Ahí ya No Espero que se moviera Pero no A veces pasa No hay mucho que hacer En ese tipo de situaciones Skill, skill, skill No Se van hacia atrás Usted Corre, 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 corre Te mataron Trato de darle vueltas para el final Lo que fue Buen chiste ese Necesito ayuda Llamo a los abanderados ¿Cómo lo hago? Con la bandera Jejeje Muy bueno ahí No lo voy a pillar Esperaba que se moviera Pero vamos Ese no lo podía pillar Ese era muy difícil de que lo cazara Con la W Todavía posible de activar Con la E Era muy difícil que lo pillara No era un objetivo viable o pausible Cambio de war Vamos a ver Voy a cogerme la promesa del caballero Porque uno Bueno Estoy aquí pensando Una cosa muy rara Y muy curiosa ¿Qué es lo que me compro yo de resistencia mágica? Porque el solari ¿Para qué voy a comprarme yo el solari? Si no tienen daño en área mágico Buena pregunta Y en este caso ¿Qué hago? ¿Qué me compro? Buu Eso es muy grande Eso tener Sí, ya tiene las 6 acumulaciones Pues entonces Es complicado Matarle ahora Pero bueno Pues nada El equipo de amigos está todo Algo Pues matan ahí Pero claro Bueno Hacerle guardaespaldas Para ti Y va y el Lee también Parece que se van a morir Todos en la misma zona Bueno Yo voy a Guardar esto mientras ¿Qué voy a hacer si no? Voy a quitar de aquí la piña Y nos vamos Ayudar a ser alf Uuuu Voy en tu ayuda colega Pero lo veo difícil Lo siento Lo veo muy difícil Lo de ayudarte Te has metido tú solo en el jaleo Mucha skill Mucha skill Pero la Skill de habilidad Pero Bien Mataron a Hagan plan Bueno Salté por ver si saltaba Al saco Y lo mataba Matando Ha saltado a Tristana Por lo que mejor Y al final Me va a salir A ver la jugada Un poco A lo que vendría A ser Al random Pero bueno Me ha salido bien Si no son malos Si no No son malos O sea Indivitualmente Ninguno de ellos De los míos es malo Pero Dejo a un equipo En el sentido Un auténtico Dolor de cabeza Lo veis Pero vamos Un auténtico Dolor de cabeza Venga Voy corriendo A echar una manilla Bueno Me he llevandado Vale Heraldo de la grieta Y avanzamos No, nada Me abandonan a mi suerte No luchan hasta el final No, no me gustan No me gustan No me gustan como equipo Como equipo no me gustan No me gustan Si estamos ganando Por Por individual De puro poder Y ya está Se nos acabó Pero Sinceramente No me gusta Recuerdo que Riot Una vez Me puso una encuesta De una partida Que me preguntaba ¿Crees que esta partida Ha sido justa? En la partida Que me tocó Dije que sí Que me parecía A cierto punto Justa Que estaba de acuerdo Pero esta partida Me parece muy injusta O sea Sinceramente La típica partida Que tú dices Voy a ganar Pero Riot Los emparejamientos Sinceramente Creo que No Son los más correctos Adiós Adiós Hola Nos toca pelear Lo conseguimos Estoy muerto Pero matemos A la Tristana Por lo que está Bien Bien jugado Ganplan Que daño En fin Vengo a la convergencia Hip 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 hurra Y en fin Aquí estamos Pero vamos Un Shaco Toplane Y en kill Dice que van ganando Sí, sí, sí En kill Van ganando Pero en todo Lo demás Veis que Una gráfica De este tipo No dice la verdad De las partidas No dice nada La verdad Mi equipo está jugando Mucho mejor Y se nota En fin Espero que me ponga A limpiar Wards Espérate Que tengo que ayudar A esto Será Pfff Estás Alejado De todo Lo posible Me voy Un momentito A A A una Wards Y mira lo que pasa Bueno Hola Eso no Eso no No lo esperabais Verdad Me he reposicionado Para lanzar La Q De Blitz Tramp Este es el truco Hay que saber Cómo es una habilidad Tú dale Ah Saco Saco La caja La caja El fear La ha salido Bien ahí Seguimos perdiendo Por kills Pero vamos Mero Contratiempo Como quien dice Le ha dado Le ha dado No No creo que ya salte Mucho arriesgado Ser Yo creo que Deberíamos ir A la top lane A jugar Al helador Del Nashor Yo guardé Toda la zona En un segundo Y se acabó Vamos Allá voy A super velocidad Esto siempre Hace a Blitzkran Divertido Super velocidad Super velocidad Ultra Hiper Mega Super velocidad Super velocidad A mi No Esta ha sido La de Me metí en muchos Aleos Pero al final Ace A favor Y bueno Victoria No he visto Lo que he hecho Me he concentrado En hacerle Toda la defensa A ella Se han centrado Muchísimo En intentar Matarla Pero He estado yo Ahí presto Defendiendo Daño de los puños Me he colocado En medio Incluso Para que no se pudiera Mover bien Vamos Básicamente Todo lo que hay que hacer Para evitar Que tu equipo Acabe muriendo Que tu carry Acabe destrozado Y victoria De Blitzkran La partida No ha sido justa Básicamente El emparejamiento Ha sido Horrible Vamos Me dicen ahora Que le de honor En la pantalla En la pantalla En la pantalla negra Al final De mi Gameplay Y realmente Honor Honor Se lo voy a dar A Gunplan Le voy a decir Que Tiene nervios de acero Más que nada Porque Me ha gustado Esa Ultimate Pero vamos Yo creo que Mi equipo Era muy superior Al del oponente Y que realmente Simplemente Por mera habilidad Se ha acabado Ganando la partida Si Dices Ahora me ha tocado A mi Y he ganado Y la siguiente Pasa al revés Y por mucho Que yo haga No ganaré Riot Los emparejamientos Hay que mejorarlos Hay que mejorarlos Mucho Personalmente Por lo demás No hay mucho más Que decir Mi equipo Era bastante mejor Like si os gusta Suscribíos Para seguir al tanto De más partidas De más guías Y de más Contenido Olero Y de juegos de estrategia Si Quieres dar contacto Conmigo Seguidme En mis redes sociales Link en la descripción Del video Y si os gusta Mi canal y mis videos Compartidlo con vuestros amigos Colegas vecinos Para que pueda seguir creciendo Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós